La empresa Hamada, señora Maruo, por favor. Me llamo Maruono y soy de la empresa Hamada. Hoy voy a referirme a uno de los productos de nuestra empresa, que es reuso y reciclaje de los paneles solares. En primer lugar, quisiera presentar brevemente la empresa que representa el Hamada Company Unlimited se estableció en el año 1972. La oficina matriz está en Osaka. Además, contamos con oficinas en Osaka, Tokio, Kyoto y Aichi, para poder atender a los proyectos que surgen en todo Japón. ¿Qué negocio realizamos nosotros? Nuestro negocio es principalmente de la administración de los desechos industriales, la solución relacionada a energía y los chatarrajes de metales. En cuanto a la administración de los desechos, no se limita a metales, plásticos o madera, sino también los paneles solares y otros desechos que son un poco difíciles de tratar. Las baterías de plomo también forman parte de nuestras soluciones de energía. El principal negocio es el tratamiento de los residuos industriales, entre los cuales el reuso y reciclaje de paneles. Es donde prestamos más atención. Nosotros fuimos uno de los pioneros en cuanto al tratamiento de paneles solares. Actualmente en Japón se está haciendo un problema el tratamiento de los paneles solares utilizados. En Japón, después del año 2020, ha aumentado el uso de celdas solares, cuya vida útil se dice que son de 20 a 30 años. Por consiguiente, se prevé que después del año 2030 habrá un incremento o crecimiento importante. Según el Ministerio de Medio Ambiente, se generarán 40 millones de paneles usados, es decir, 800 mil toneladas. Sin embargo, en realidad son desechados más paneles porque, por ejemplo, reemplazan o también por desastres se destruyen los paneles. Y entonces en Japón el tratamiento de los paneles desechados es un problema bastante grande. Por consiguiente, estamos trabajando para usar y reciclar. Bueno, esto es la situación en Japón, pero fuera de Japón hay muchos países donde utilizan celdas solares, por ejemplo, Vietnam, Indonesia, Tailandia y en otros países cuentan con las celdas instaladas. Pero antes de que lleguen estas a la vida, a la fin de la vida útil, hay posibilidad de que sean desechados debido a desastres naturales. Cuando en los países en vía de desarrollo se desechan los paneles solares, ¿qué ocurre? Los paneles solares contienen metales. Entonces ellos sacan los metales eficaces y el resto los deja abandonados o los desechan. Esto llega a afectar al medio ambiente y también a la salud humana. ¿Por qué? Por lo siguiente, la estructura de los paneles solares. Las sedas solares están hechas de vidrio, metales y plásticos. Y algunos paneles también incluyen los plomos y las sustancias nocivas. Había dicho anteamano de que al extrayendo los productos que se pueden utilizar, desechan el resto de manera ilegal. Pero solamente el 20% de las sedas solares son los materiales eficaces y el resto son aluminio o, perdón, vidrio y otras que no son eficaces. Si ellos los desechan de manera ilegal o desean para ganar terreno al mar, puede imaginar qué impactos puede tener sobre el medio ambiente y la salud humana. Entonces, Hamada and Company Limited en Japón, ofrecemos los servicios para reusar y reciclar los paneles. Primero, cuando recibimos los paneles desechodas, realizamos la inspección visual para ver los paneles con composiciones utilizables y otros que no. Respecto a los paneles reusables, los comercializamos en Japón y también en el exterior. Hasta ahora hemos comercializado más de 150 celdas. Respecto a las celdas que no son eficaces, estamos haciendo el tratamiento para no dejar que sean abandonados. Este es el esquema de reciclaje nuestro. Primero, primero el marco de aluminio lo sacamos y utilizamos una máquina para desarmar el aluminio sin dañar el vidrio. Si se rompe el vidrio, no se puede reciclar como el material vidrio. Por consiguiente, es importante desarmar el aluminio sin romper el vidrio. Y una vez que se desarma el marco, salen los paneles con vidrio y otras cosas. Utilizando entonces lo que llamamos el cuchillo caliente de 300 grados, separamos el vidrio de celdas. Y de esta manera las celdas no atraen las sustancias impuras. Y de esta manera se puede utilizar, rehusar aluminio como aluminio, vidrio como el vidrio y las batallas de celdas como celdas. Todo es reciclable. Por consiguiente, por este método podemos prevenir de los daños en el medio ambiente o el impacto en la salud humana. Hasta ahora, he compartido con ustedes la tecnología de nuestra empresa adentro de Japón, pero nosotros trabajamos también fuera de Japón. Nosotros estamos adoptados a los proyectos de JICA. Actualmente en la costa marfil estamos trabajando en la investigación para rehusar y reciclar las materiales de plomo. También JICA nos tiene certificado como socio de los objetivos de desarrollo sustentable y con nuestras tecnologías combinadas queremos estudiar sobre la posibilidad de proporcionar la electricidad para la buena salud y mantenimiento del medio ambiente de los países en vías de desarrollo. Queremos seguir trabajando para aportar en ellos. Si tienen preguntas, creo que hoy no hay tiempo suficiente. Por consiguiente, haga el favor de acercarse al stand de los participantes. Muchas gracias. Maruono-sama, doy mo' arigatou goza. Muchas gracias, señora Maruono. Bueno, la siguiente empresa es MetaVota Company Limited, señor Sogawa, Hiroyuki Sogawa. Tal como acaban de presentarme, yo pertenezco a MetaVota Company Limited. Me llamo Hiroyuki Sogawa. Bueno, nuestra empresa ha desarrollado un sistema nuevo que se llama el PTF, que es el sistema de tratamiento de aguas residuales que ahorra la energía. En primer lugar, algunas informaciones sobre la empresa. MetaVota tiene su sede en Japón. Tiene oficinas en Vietnam, Cambodia, Singapur, Países Bajos, Alemania, Suiza y Estados Unidos. Y entre ellos, es una empresa que se especializa en la ingeniería de tratamiento de agua. Las tecnologías ven en la página, en la parte inferior, la membrana de cerámico, generador de ozón, la incineración de sedimentos y el sistema de PTF, que son los productos peculiares y están aportando a la construcción de infraestructura en el exterior. Bueno, me permite explicar sobre el PTF. El PTF 4 está compuesto de cuatro procesos. A la izquierda, verde, donde dice SFSF, y en el medio, naranja, el HTF, y por último, el azul, SLS. Está compuesto de estas tres funciones. En especial, el punto fuerte del sistema es el ahorro energético. Por consiguiente, el color naranja que utiliza, que a diferencia de los sedimentos orgánicos, es menos pasos de proceso. Ahora les explicaré las distintas tecnologías. El primer proceso es SFS, el filtro de esponja flotante. Esto es el proceso para separar el sólido y el líquido. Y la principal parte es en el centro, hay los sedimentos. Después, en la parte superior hay la pantalla. En la pantalla, abajo, el lavado. El agua fluye desde abajo hacia arriba, como vemos a la izquierda. La flecha indica el flujo de agua. Y la parte de sedimentos y otras sustancias son separadas, que se adhieren a la parte central. Y esas sustancias de heridas son lavadas. Y para lavarlos, se produce el flujo desde arriba para abajo. O de esta manera, se limpia la parte inferior. Esta es una característica importante del proceso. Y el siguiente, HTF, que es el proceso HTF, este proceso en sí es utilizado en Estados Unidos y Europa, pero lo tenemos mejorado. El tipo convencional tenía novelas, y esas novelas se tapaban o se producían insectos o olor. Así que se utilizaba también en Japón anteriormente. Sin embargo, hoy día es diferente. Nosotros resolvemos los problemas de este proceso o para mejorar la función. Este proceso en sí, como vemos a la izquierda, desde el superior, pulverizamos agua. Y al permear el agua, se va eliminando las sustancias orgánicas. Y a la derecha, vemos el proceso de lavado. Con el lavado periódico, se garantiza su función. Luego, el último proceso es SLS. Esto es para eliminar lo que queda de los procesos anteriores de SF y HTF. Bueno, ustedes han visto el proceso a la izquierda. Vemos la foto del agua original. Y al pasar por cada proceso, el resultado se produce, se obtiene el agua, como vemos a la derecha inferior. A la izquierda, tenemos las sustancias BOD o SS, que se eliminan en casi 90%. Esta es la foto de la verificación de la agencia de alcantarillado de Japón. Nosotros conseguimos la verificación de la tecnología en el exterior. En el año 2014, nosotros presentamos los datos, la calidad de agua conseguida a dicha agencia. Y el comité de tecnología evaluaron el proceso. Y nosotros tuvimos el honor de recibir la primera verificación tecnológica. Y por eso obtuvimos este diploma, para realizar actividades fuera de Japón. Hemos visto las ventajas de PTF. ¿Qué diferencias hay en comparación con otros formatos? Bueno, esta comparación en base al tratamiento de 20.000 toneladas. Algo que hay que destacar es el poco consumo de energía. Vean, por favor, la columna de consumo de energía. Es 0,1 kilovatios por hora por metro cúbico. Es decir, para el tratamiento unitario requiere solamente esta energía. A la extrema izquierda, el sistema del proceso de sedimento activado, que es 0,4 kilovatios hora. Por consiguiente, es una cuarta parte de ese sistema. Vean, por favor, también el espacio que se requiere en el suelo. 2.050 metros cuadrados es requerido para usar este sistema. O sea, que basta con un espacio bastante más reducido que con otros sistemas. Así que pensamos que podemos aportar bastante con respecto al espacio. Ahora, el primer caso que tuvimos en el exterior fue en la ciudad de Hoi An, de Vietnam. Participamos en el proyecto de Jika. y en Phnom Penh, de Cambodia, también se adoptó nuestra tecnología y actualmente está en obras de construcción. Y como conclusión, diría lo siguiente, las ventajas del sistema PTF son cuatro. Primero, el tratamiento estable. En segundo lugar, ese poco consumo de energía. En cuarto punto, poco espacio que se requiere. y como cuarto factor, operación y mantenimiento fáciles. Estas son las ventajas de los servicios que ofrecemos nosotros. y por último, agradezco la oportunidad de ofrecer esta ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aviso. Se encuentra pues algunas informaciones sobre las empresas como exhibidores en línea, de modo que pueden acceder a esta exhibición por parte de los oradores. Ahora, la siguiente empresa es una empresa a Joliva, al señor Leo Yaskawa, es el siguiente orador. Buenas tardes. Mi nombre es Yaskawa de Joliva, a Limitita. Muchas gracias por tener esta oportunidad. Voy a hablar sobre la aplicación de Joliva en el sector del medio ambiente. Es nuestra agenda. La siguiente, por favor. Primero voy a hablar sobre nuestra empresa. Es una empresa y un fabricante de Kioto que produce y vende los metros de análisis y equipos de medición fundada en 1945. Entre 8.000 empleados, unos 70% son extranjeros y más del 70% de nuestra vesta en los mercados exteriores. En nuestra filosofía es la alegoría y diversión establecida por nuestro fundador porque el tiempo que pasa en la empresa es más grande en su vida de manera que espero que se pasen con alegoría y diversión en la empresa. Esto es diapositiva que muestra la imagen de nuestros diversos dominios de negocios. Y nosotros participamos en muchos aspectos con la tecnología de medición y hoy enfocamos en la parte roja del sector de medio ambiente. La siguiente, por favor. cuenta con cinco tecnologías centrales muy características las cuales son del control de flujo de gas medicinal de la raya infrarrojo, análisis espectral, medición de distribución de tamaño de partícula y del análisis electroquímica. Aplicamos estos en los negocios de automóvil, medio ambiente, medicina, ciencia y semiconductor siempre basada en la palabra clave de la medición. La siguiente, esto es un ejemplo de las actividades globales de Oliva. Como se muestra en el cuadro de la izquierda baja, cada marca clasifica la actividad incluyendo las de monitoreo del aire, de investigación y desarrollo de automóvil y de análisis de sangre. Como ven, ustedes desarrollamos una amplia gama de actividades en numerosos países del mundo. en marroquí, como se indica en la parte izquierda y se ha adoptado nuestro proyecto por JICA para meditar el PMM 2.5. La siguiente, por favor. Ahora voy a hablar sobre nuestros productos. En primer lugar, para la medición de monitoreo del aire, me permito darles la explicación de esto. Oliva tiene sistema de monitoreo del aire denominado ACU-MS y planteamos dos clases de ACU-MS que son estación fija y vehículo móvil de medición. Los analizadores son instalados en el contenedor o la caja de la parte de atrás del vehículo junto con los instrumentos meteorológicos. Y tanto en la estación fija como en el vehículo móvil de medición están montando un metro de análisis en el instante de 19 pulgados como se muestra en la foto. Y es posible plantear el sistema de mayor capacidad en la combinación de los metros de análisis de acuerdo con los componentos a ser medidos. Para analizar el aire se miden varios parámetros como NOX S2CO3 y PM y al mismo tiempo se observa el tiempo. Por ejemplo, temperatura, humedad y presión del aire, dirección y velocidad de viento entre otros. Utilizando estos datos se puede saber el estado del aire según el cambio del medio ambiente. El dibujo de la derecha muestra una imagen de la red de monitoreo del aire. Se puede vigilar en la cámara de control centralizada emitiendo datos de cada estación mediante el Internet. El número de las estaciones de analizador puede elegirse según la superficie de la población. La densidad de la red de monitoreo puede ser elevada por el mayor número de metros sencillos o del tipo de sensores indicados con los puntos de color azul y amarillo. Y colocando de una forma múltiple pueden elevar la densidad de la red de monitoreo. y luego es necesario introducir la corrección para que sea más confiable y eleva la precisión y de esta forma se puede elevar la densidad de la red. La siguiente, por favor. Me refiero ahora al análisis de gas emitido de chimenea. Utilizando los analizadores del sistema de nuestra empresa podrá reconfirmar la presencia de las sustancias danidas en el gas emitido de las instalaciones de incineración de residuos. El nivel toxicante se encuentra debajo del umbral o menos del límite legal. La siguiente, por favor. Me refiero ahora a la vigilancia de la calidad de agua. Tenemos el abanico completo de los metros en línea para todo tipo de proceso y todo tipo de lugares en relación con el tratamiento de agua desde el agua potable hasta el desagüe. Podemos atender a cualquier necesidad de alto nivel requerida por muchos lugares que incluye no solamente la satisfacción de reglas restrictivas y aumento de eficiencia en el proceso sino también la facilitación de mantenimiento y la reducción de costes y cargas al medio ambiente mediante la integración. Y todo esto se desarrolla ampliamente en todo el mundo y también hay mediciones también fuera de en línea sino off línea. La siguiente, por favor. Los equipos explicados hasta ahora podrán servir para el monitoreo en las plantas y fábricas incluyendo la medición de gas emitido de las chimeneas, vigilancia de la calidad del agua y la medición de aire en el límite que separa el terremoto. Pueden ver en qué lugar se aplica la parte abajo o pueden ver los dibujos de chimenea y de caldera. Suelen imaginar de la chimenea y también de la caldera pero también se puede monitorear el aire alrededor de la planta. La siguiente, por favor. Esto va a ser la última. Quisiera hablar sobre la importancia de medir con equipos de monitoreo continuo que cuenta con la certificación y verificación confiable en cuanto al rendimiento y eficiencia que satisfaga el método público y fijo. El análisis en el laboratorio y la medición continua en línea son importantes. Sin embargo, se debe subrayar la importancia de la medición en línea con los equipos de confianza para el planteamiento, planificación y la basión de los reglamentos adecuados. Si el gobierno central logra realizar la regulación y mejoramiento ambiental, podrá lograr en futuro el medio ambiente limpio. La siguiente, por favor. Esto es la información para tener contacto con la empresa y que no somos uno de los exhibidores en línea, de manera que esperamos su correo a través de esta dirección. Muchas gracias. Debido al tiempo, no he podido mostrar todos los productos y se agrega el apéndice en este material es de referencia que subraya la importancia del mantenimiento y los ejemplos de medir la calidad del agua. También de relación con los desechos plásticos. de modo que les invito a dedicarse a la lectura de estos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Yaskawa. A continuación, por el Centro de Educación de Medio Ambiente, señor Kumokawa es el siguiente orador. Buenas tardes, damas y caballeros. El que se dirige a ustedes es Samukawa de la Fundación Centro de Educación de la Sanidad Ambiental del Japón y que voy a hablar sobre YoCasso, que es una tecnología del sistema descentralizada para el tratamiento de agua residual del Japón. Japón logró completar el sistema sanitario nacional durante el tiempo relativamente corto, ya que al mismo tiempo de que se desarrolla la construcción de redes del agua potable y de alcantarillado en las áreas urbanas, se desarrolló casi simultáneamente en las áreas rurales la disminución del uso del sistema de YoCasso. en nuestro país el servicio de alcantarillado está desarrollado en las áreas urbanas, mientras que en las áreas rurales está desarrollado el sistema de alcantarillado rural junto con el sistema de YoCasso para el tratamiento del agua residual doméstica, aunque todavía parcialmente el antiguo sistema de las fosas y tanques sépticos que sirven solamente para el tratamiento del agua del retreto. Pero hoy en día no se puede hacer, está prohibida, así que es necesario convertirlo en el sistema anterior al moderno. Es un sistema de que se trata todo tipo de agua residual que se genera de cada hogar, luego se evacúa el flujo en Japón, son instalados principalmente en cada hogar. Y en agua residual utilizando la función biológica de microorganismos y luego de la desinfección por el claro se evacúa las aguas en la zona pública. Para la fabricación y venta YoCasso, uno debe contar con una homologación emitida por las organizaciones de tercera persona designadas por el Estado o debe ser aprobado por un examen oficial de la evaluación de eficiencia y rendimiento que garantice su capacidad de tratamiento o por ser adecuada a la estructura y métodos de tratamiento fijados por el Estado. Existe un amplio abanico de YoCasso desde el pequeño tamaño del uso doméstico hasta el tamaño grande que puede atender al tratamiento del agua residual de grandes instalaciones comerciales. Según la capacidad y eficiencia de tratamiento se puede clasificar a varios tipos como tipo de la eliminación de DOV, tipo de eliminación de nitrógeno y fósforo o el tipo de tratamiento de alto nivel de DOV. Para que el sistema de YoCasso desempeñe su capacidad máxima de tratamiento es importante llevar a cabo en forma adecuada la instalación, el mantenimiento y la inspección, limpiezas y la verificación legal. Las reglas de YoCasso fueron establecidas en 1983 en las cuales se contemplaron las normas tecnológicas de instalación, mantenimiento, inspección, limpiezas y verificación de YoCasso al igual que el sistema de licencia para los técnicos de YoCasso. El mantenimiento e inspección incluye los trabajos tales como la medición de la calidad del agua tratada, suministro del desinfectante, el chequeo de los instrumentos suplementarios como soprador, etcétera, y la reconfirmación del estado de sedimentación del lodo sucio o fongo, entre otros. La limpieza de YoCasso incluye la extracción del lodo sedimentado en el tanque, el cual se llevará a una instalación de tratamiento denominado el centro de tratamiento y reciclaje del lodo. La verificación legal tiene el objetivo de confirmar si se llevan a cabo adecuadamente o no la instalación, mantenimiento, inspección, limpieza, así como la confirmación de que la capacidad de tratamiento logre obtener la suficiente calidad del agua tratada o no. en los últimos años el sistema de YoCasso de Japón está llamando atención de los otros países como una solución eficiente de los asuntos sanitarios en los países en desarrollo. Consecuentemente el Ministerio de Medio Ambiente de Japón está tomando el liderazgo para el desarrollo de YoCasso en el exterior mediante la organización de seminarios y talleres para su presentación, confección de los materiales de la tecnología y materiales didácticos de la media móvil, así como la investigación de necesidad de YoCasso en los países en desarrollo, entre otros. está aumentando el número de YoCasso en los países extranjeros año tras año y hoy en día 2020 son instaladas en 49 países unos 37.000 unidades de los cuales unos 90% se concentra en Asia. Al acompañar el crecimiento de la demanda en los países asiáticos, los fabricantes están estableciéndose en los países exteriores, así como la producción local de YoCasso. Sobre todo, es notable su difusión en China, países en sudeste oriental y en Asia meridional. Una empresa, Fujikrin, es el fabricante más grande en el Japón y principalmente desarrollan sus actividades en los lugares turísticos y barnearios en Asia. Otra empresa, Daiki Axis, adelantándose a su competencia, fue el pionero en el establecimiento del centro productivo de YoCasso en el exterior y sigue desarrollando sus negocios activamente en sudeste asiático, India y África. Kubota es un famoso fabricante de YoCasso. En China, Vietnam o Myanmar principalmente son los países donde trabajan. y ya unas 30.000 unidades de YoCasso ya vendió esta empresa a los países exteriores. Desde ahora en adelante, aumentará la necesidad de solucionar las tareas relacionadas para desarrollar más trabajos necesitan tres pilares que son hardware, software y la política de promoción de su difusión basada en nuestra experiencia. en especial a mi juicio es importante la estandarización de los productos, implementación de la homologación, adecuada instalación y mantenimiento así como el aseguramiento del empleo de los técnicos. Estoy firmemente convencido de que YoCasso japonés seguirá contribuyendo a la solución de asuntos de sanidad y de medio ambiente en el mundo, sobre todo en los países en desarrollo o ganando el reconocimiento mundial. Muchas gracias por su atención. Señor, como acaba, muchas gracias por su discurso. A continuación, por empresa de Kinsei Sangyo, la señora Rieko Yoko va a hablar. Muy buenas tardes. Me llamo Rieko Yoko de la empresa Kinsei Sangyo. Hoy quisiera hablar sobre el incinerador que tratamos con desechos médicos infecciosos. Para estos desechos médicos es muy importante incinerarlo. Bueno, primero, permítame explicarles sobre esta empresa. Fue fundado en el mes de marzo de 1967 y hemos trabajado sobre, somos fabricantes de plantas de energía térmica y también tenemos instalaciones y hemos trabajado con 2,700 y también hemos trabajado con YICA muchas veces. Bueno, esta es mi presentación. ¿Cómo debemos tratar los desechos médicos infecciosos? Quiero explicarles paso por paso. La foto que está hacia la izquierda es el virus de corona que están expansionando y contaminando globalmente. y en las instalaciones medicinales o clínicas, ellos tienen que, tienen muchos residuos, diríamos, por ejemplo, la ropa que se usa, delantales y todos esos plásticos también son infeccionantes. Hacia la derecha, aquí se ve los contenedores plásticos y tuberías plásticas y primero se echa estos cubos y una vez que cierran los cubos ya no se puede abrir. Aquí quedan las cosas de desechos infectosos de medicina. Bueno, esta es la manera de tratamiento de los residuos de desechos médicos. Bueno, aquí exista incinerarlo, fundido, autoclave y microondas. Y para incineración, nosotros tenemos el sistema de combustión de gasificación de destilación seca de nuestra empresa. Número una es la infectividad, quitar eso utilizando alta presión. Es decir, hay casos que puede reducir, diríamos, la cantidad, pero hay casos que hay que quitarlo completamente. Y también hay casos que requieren número dos, pretratamiento. En nuestro caso, el producto de nuestra empresa no se requiere pretratamiento. Es decir, en ese cubo blanco que vieron antes, allí se ponen los residuos medicinales. Así que número uno y dos son equipos nuestros. Tres es y cuatro polución de aire, reducción de volumen y costo de operación y costo inicial, recuperación de energía. Nosotros tenemos una alta eficiencia en recuperación de energía. Nuestro sistema es gasificación. Aquí quiero explicar de qué se trata la gasificación. es una reacción química. Por ejemplo, si ustedes tratan de usar la vela, la vela no se está quemando. Cuando uno enciende y con esa reacción terma, allí se va elevando y gasificando. Y después de haberse gasificado por seguir térmicamente calentando, cambia. es decir, el hidrógeno y también el hidrógeno y también el oxígeno va reaccionando. Y otra vez con eso también calenta otra vez la vela y así circulando en esta manera se va tratando. Así que esta es una aplicación de esta vela. Esa es la gasificación ahora quiero explicarles el sistema de combustión de gasificación de destilación seca. Hacia la jiguera izquierda aquí lo puede entrar en forma de bolsa o también en forma de caja de y aquí se enciende y dándole oxígeno nosotros tratamos de gasificarlo dentro del horno de gasificación aquí tienen distintos capas existen cinco capas aquí tenemos la ceniza y tenemos otras capas después se envía al gas combustible y después se envía otra vez al horno y nosotros controlamos diríamos el volumen de gas para mantener en forma estable una vez que empieza la gasificación se pone en forma estable y todo esto se hace en forma automática así que es muy estable y también muy seguro así que tiene una alta capacidad y eficaz esto es el sistema de combustión de gasificación de nuestra empresa en forma de destilación seca a la izquierda es el mgb que lo hicimos en phuket vía yaica hacia la derecha es el tipo gb que es el producto principal de nosotros aquí es una empresa que hacen que lo usen en la planta centralizada de proceso quiero hablar sobre el proyecto de tailandia por yaica está bueno esto es trabajamos con el hospital de la universidad de chemay y nosotros hicimos eso para tratar los desechos infecciosos hasta ahora hemos tratado mil toneladas en lo general mensualmente son seis toneladas pero en dos años son mil toneladas y de todos estos desechos entre 0 a 5% está relacionado a desechos infecciosos por el COVID-19 y aquí pues demuestra que en forma muy segura se puede tratarlo estos son nuestros clientes los cinco fotos de la izquierda son lgb en forma compacto y lo de la derecha es en los hospital la de tailandia también aparece aquí de aquí los nueve fotos que esta es tamaño medio a tamaño grande y en japón hasta hay hornos que pueden hasta procesar hacia 140 toneladas y también se puede hacer reciclaje y hay unos que se usan en la producción de plantas plantas de producción en nuestro hosto se puede recuperar la energía es decir es muy estable en su operación por eso se puede lograr eso esas son las frecuentes preguntas no tengo buena imagen del incinerador tendrá humo negra eso es un cuento del pasado nuestro producto no contamina el aire y es amicable al medio ambiente esto ocupará número dos esto ocupará mucho espacio no 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 el nuestro es muy el de 15 es muy compacto así que no requiere mucho espacio pregunta tres mucho tiempo para la construcción no como es muy pequeño se puede lograrlo en un solo día pregunta cuatro sería expensive costoso no nuestro tiene una construcción sencilla así que no es caro no no voy a hablar sobre o de ese objeto de desarrollo sostenible nosotros también estamos trabajando o considerando estos aspectos nosotros tenemos seis metas es decir tratamos de contribuir para resolver los problemas lo que yo quería es un resumen de lo que yo quiera decir incineración es la mejor solución para los desechos médicos infecciosos y el sistema de combustión de gasificación de destilación seca de 15 es muy importante 15 es muy profesional y conoce mucho y tenemos una tecnología única en el mundo sin contaminar el aire nosotros contribuimos al medioambiente muchísimas gracias por su atención nosotros queremos ofrecer solución que se pueda adaptar a sus a sus necesidades por favor contáctenos señor yo muchísimas gracias a continuación queremos tener al señor masaru sacata de la empresa lic exil exil me llamamos sacata hoy voy a hablar sobre la estratégica del exil para el saneamiento e higiene global con sato nosotros bueno integramos cinco empresas japonesas y comenzamos en el año 2011 y trabajamos con broje de alemania lo hemos comprado y también trabajamos con american standard trabajamos con más de 150 países entre ellos esta es la estratégica corporativa de nuestra empresa nosotros queremos ver los temas de emergen prioritaria y nosotros nos enfocamos en tres áreas para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en esa zona la estrategia está basada en estos tres puntos saneamiento e higiene global conservación de agua y sostenibilidad del medioambiente y también diversidad e inclusión hoy quiero hablar sobre saneamiento e higiene global donde nuestro departamento se enfoca el esfuerzo es decir nosotros queremos que hasta el año 2025 nosotros queremos mejorar la calidad de vida de 100 millones de personas en el mundo entero la estratégica del exil para el saneamiento e higiene global esta página por favor ahora estos son los temas que tratamos del mundo en Japón en mundo entero más de 1700 millones de personas no tienen acceso a unos baños higiénicos y eso pues en costos monedarios es equivalente a 23 billones de llenes así que son podemos decir que es una pérdida económica global y también por falta de agua también el 80% de la razón por las enfermedades eso es decir diariamente en el mundo entero aproximadamente 700 niños menores de 5 años pierden su vida por falta de higiene creo que ustedes ven en el pirámide nosotros lixi tenemos muchas marcas marcas lujosas y también tenemos de producción masa también tenemos valor y también sanitación básica ahora estamos enfocando en esta parte que está en el fondo del pirámide que es la sanitación básica es es decir retrete o indoro higiénico a la izquierda es uno de nuestros productos nosotros llamamos satopan en el 2013 empezamos a trabajar en bangladesh bangladesh la característica es que es muy bajo en costo algunos dólares en el caso de bangladesh cuesta dos dólares es el precio local allá también como es retrete o indoro en general se requiere instalación pero la instalación es muy sencilla es decir nosotros hemos elaborado el diseño basado en eso también en otros en países envías de meso vías de desayuno falta agua así que queremos aprovechar la poca cantidad de agua obtenida nosotros estamos elaborando nuestros productos basados en las necesidades que se encuentran y bueno así y hay tres fotos en la parte inferior estos son productos para países africanos así que ajustamos nuestros productos a las necesidades locales y también nosotros tenemos esta solución es decir ahora que nos encontramos en la contaminación o pandemia de COVID-19 bueno ellos no no tienen diríamos baño pero también carecen de agua es decir no pueden lavar la mano y aunque tengan un grifo o algo pero son los sitios públicos escuelas así que en cada uno de los hogares hay poca gente que pueden lavar ser ser la mano así que este es un producto hemos desarrollado este producto que en la casa llamado sato tap usted puede colocar una botella de plástico de agua botellas de plástico se encuentra en cualquier país aunque sea países en vía de desarrollo así que llenándolo con agua y si lo se coloca esto se convierte en un grifo o canilla entonces ellos pueden lavar la mano en su propia casa entonces esto podrá reducir el riesgo de ser contaminada por el COVID-19 y el material está hecho de plástico así que se puede producir fácilmente localmente en los países en vía de desarrollo hemos trabajado con YICA en India tratamos sobre higiene y también corta uñas y ellos probaron este grifo o canilla nuestra y tenemos alta evaluación y bajo corona es muy difícil presentar nuevos productos pero nosotros lo hemos desarrollado en 2020 y por la revista Time hemos premiado con la invención mejor del mundo nosotros son fabricante de productos así que si tenemos la tecnología para eso así que cuando vamos a otros países primero tratamos de recoleccionar informaciones o las necesidades que se encuentra y después tratamos la solución en qué manera se puede elaborarlo y otra cosa importante es que hacer fabricar producir localmente y vender es decir hay que producirlo localmente en esos países así que nosotros hacemos firmamos un acuerdo de licencia para que nuestra contraparte local se dedique en hacer la fabricación venta construcción y mantenimiento y nosotros pensamos que con eso podemos crear un ciclo aquí dice fabricar en la parte inferior venta y usar es un ciclo y nosotros pensamos que debemos de tener este ciclo en forma continua y ese es el negocio en que nosotros contamos esto es unidad de venta que hemos tenido hasta en 2021 hemos vendido en 41 países aproximadamente 5 5,1 millón de unidades vendidas así que nosotros contribuimos para mejora del estado higiene de todo eso y eso es lo que es nuestro pensamiento la próxima página como último tenemos muchas contrapartes dentro y fuera de Japón trabajamos con socios en forma de alianza y una de las razones por la cual es que nosotros comenzamos con este negocio a partir de 2013 pensamos que no lo vamos a lograr con una sola empresa por ejemplo para el baño después del baño se requiere espacio como depósito tipo yo caso entonces tenemos que hablar con la gente de tratar después hay que llevarlo tratamiento de agua así que para crear el ecosistema nosotros no lo podemos cubrir solamente por nosotros necesitamos nuestros socios o compañeros que puedan colaborar en nuestros proyectos así que si hay alguna empresa organización que tenga interés de trabajar junto con nosotros por favor contáctenos podemos hablar sobre los negocios o podemos pensar en soluciones muchas gracias por su atención muchas gracias señor sakata a continuación ahora intervendrá el señor kuniyaki imao de chua industria campana ilimited yo soy imao de chua kiko vamos a ver sobre el método seguro de tratamiento de desechos médicos tratamiento seguro me permito compartir con ustedes las informaciones sobre chuba está incinerador sin humo amigable al medioambiente nosotros nos llamamos chuba tenemos el capital de 10 millones de yenes se estableció en el año 1969 y la sede está en Nihonbashi de Tokio hay un refray en Japón que se dice literalmente en pimiento es pequeño pero puede ser muy picante entonces aunque nuestra empresa es pequeña tenemos presencia como gigante en el sector hay una diversidad de desechos médicos hay unos que son desagradables otros otros que son peligrosos y a veces la gente los vierten en los ríos o los entierran o los dejan en las montañas pero esto es algo que no se debe ocurrir porque si se busca hacer una ciudad limpia es importante la gestión adecuada de desechos entonces ¿cuál es el método más apropiado? en caso de los desechos médicos la mejor manera es incinerar son tres razones porque se puede esterilizar perfectamente porque el tiempo de procesar el procesamiento es corto porque un instante se convierte en cenizas otro es porque se puede reducir el volumen que es muy grande en caso de desechos médicos hasta un 3% del volumen original estas son las tres ventajas por consiguiente pensamos que el incinerador es la mejor solución las características de nuestro incinerador son dos uno es porque es una estructura cubierta de agua en segundo lugar hay un pequeño orificio en la caldera y el fuego es mandado forzosamente al interior y por estar cubierto de agua la durabilidad es mayor y hay mayor seguridad porque no causan quemaduras en la piel humana porque las condiciones de trabajo son mejores y el agua naturalmente es convertida en agua caliente se puede utilizar para proporcionar agua caliente para bañarse para lavar la ropa etcétera es decir se puede aprovechar el calor producido y la segunda característica es el método de suministro de aire forzado que generan tres características uno es que se puede incinerar sin humo si ustedes queman por ejemplo llantas habrán visto que se produce humo negro pero en nuestro incinerador es sin humo y otra característica es muy alta la velocidad de incinerar en tercer lugar como dije anteriormente hay una gran diversidad de desechos médicos pero todos mezclados se puede incorporar en el incinerador y se puede combustible incinerar todo todo este método de suministrar forzadamente el aire se basa en algo tradicional de Japón esto es bambú una pieza de bambú ven un orificio en el extrema y se envía el aire entonces se ayudaba para que arda mejor se llama el bambú para suministrar para reforzar las llamas nosotros tenemos aplicado este método esto es un encendedor funciona normalmente como ven esto es una incineración imperfecta y ven que se produce humo negro pero si se aplica el principio del bambú para soplar aire o sea incorporé el encendedor que tiene aplicado el principio del bambú pero ven que de esta manera no se produce nada del humo negro chubasta tiene aplicado este método es decir refrigerado con agua y aplicando el método de suministro de aire de manera forzada si ahí tenemos el tipo vertical y tipo horizontal podemos tratar desde 10 hasta 300 kilos según la dimensión de los productos los equipos que superan la capacidad de 300 kilos pensamos que no se puede manejar con la mano humana por consiguiente la incorporación y la extracción son automatizadas esto es 30 y se puede tratar 300 kilos por hora a la derecha tenemos CX 800 que incinera 800 kilos de desechos por hora nosotros en Chubasta los equipos se pueden manejar las 24 horas del día por eso en CS 800 puede tratar aproximadamente 20 mil toneladas de desechos al día nosotros estamos exportando los productos a 35 países del mundo casi todos los países del sureste asiático en Vietnam en 360 hospitales utilizan el incinerador de Chubasta actualmente estamos trabajando principalmente respecto a África y contado con la asistencia de JICA y con el apoyo de Unidos estamos instalando en Senegal o Madagascar y también Guinea ecuatoriana o sea en total actualmente en cinco países utilizan nuestros productos al 11 de enero nosotros proporcionamos el producto a Bangladesh por consiguiente actualmente de hecho estamos suministrando los equipos a 36 países respecto a los objetivos de desarrollo sustentable damos especial peso a 3 11 y 12 nuestra filosofía como empresa es a través de Chivas está proporcionar y crear el mejor medio ambiente a todo el mundo y estamos trabajando para cumplir con esta filosofía pues saliendo un poco del quiso Chivas está es Chua West y está de estrella es una palabra creada nombre creada por nosotros haga el favor de recordarnos junto con la imagen del monte Fuji muchas gracias por su atención muchas gracias señor y Mao el presente orador es representante de Kankyo Bunseki Kenkyuyo o sea centro de investigación de análisis ambiental señor Yoshihisa Tawara centro sanitario de Showa y de la empresa Kansi señor Yukio Honda son tres oradores buenas tardes a todos yo junto con el centro de investigación de análisis ambiental soy Honda de Kansi yo soy Tahara de centro sanitario Showa el día de hoy voy a hablar sobre la introducción de Yo caso en Vietnam nuestras experiencias en nuestros proyectos la siguiente por favor en primer lugar quiero darles la explicación sobre Yo caso en Japón cuando uno construye el edificio fuera de la área cubierta con el plan de alcantarillado debe instalar Yo caso de acuerdo con la ley correspondiente para ello existe un sistema de evaluación y examen de rendimiento o capacidad funcional para garantizar su eficiencia funcional es prohibido vender en el mercado los productos no aprobados por el dicho examen su capacidad funcional está diseñada para que DOV sea menos de 20 miligramos por litro cuando el agua de frujo obtiene el DOV de 200 miligramos por litro mientras que en los países en desarrollo en general el tanque séptico trata exclusivamente el agua de retrete Yo caso puede tratar también el agua residual que sale de la vida cotidiana como el lavado y la cocina y además tiene alta capacidad de tratamiento ya que el sistema combina el tratamiento aeróbico y anaeróbico en comparación con el humedad artística DEWATS o Sanimas tienen la ventaja de requerir menos superficie de instalación sin embargo cuando descuida de mantenimiento y gestión adecuada se quedará en el mismo nivel de los tanques sépticos comunes La siguiente por favor La siguiente por favor Esto es la imagen de la instalación de Yo caso En Japón Yo caso se instala en el subterráneo y trata al mismo tiempo el agua negra de retrete y el agua gris de lavado y cocina El agua tratada después de la desinfección con el cloro dentro del tanque se descarga a los canales y ríos cercanos Aunque el tanque séptico no usa la electricidad puesto que el proceso principal de tratamiento es anaeróbico Yo caso requiere la electricidad por el uso de soplador en el proceso aeróbico El soplador nuevo ahorra significativamente el consumo y en caso de Yo caso pequeño con el volumen de aire de 60 litros por minuto consume unos 40 vatíos La siguiente por favor En el proyecto de prueba de verificación con el sector privado para la diseminación de tecnología japonesa a fin de mejorar el tratamiento de agua residual doméstico mediante la implementación de Yo caso estamos perdiendo esfuerzos en la difusión de la tecnología de Yo caso con las contrapartes que son el ministro Ministerio Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Estado Local de Hun Yem y en este proyecto ya fue instalado el sistema de Yo caso en tres lugares en Hun Yem una unidad grande con la capacidad de tratar el agua de 200 metros cúbicos y dos unidades de tamaño mediante con la capacidad de tratamiento de 15 metros cuadrados de 3 metros cúbicos para el jardín infantil y dos unidades pequeñas para las casas residenciales con la capacidad de 3.5 metros cúbicos de tratamiento la siguiente por favor el crecimiento económico y conciencia ambiental ya están instalados en Betonam 1.325 unidades la demanda del sistema de alta calidad de tratamiento del agua residual como Yo caso y los fabricantes locales también ha empezado a producir los productos similares no obstante por la ausencia del sistema de evaluar con justicia equitativa el nivel de capacidad funcional o rendimiento por la tercera persona como en Japón están saliendo los productos en el mercado sin garantizar su capacidad funcional a nuestro juicio además del sistema del examen para evaluar la capacidad funcional es esencial el establecimiento de los reglamentos que obligan el cumplimiento de correcta colocación del sistema y extracción regularizada del lodo solucionando estos asuntos creemos que el sistema de Yo caso se consolidará de forma sostenible en Vietnam la siguiente diapositiva por favor en este proyecto investigamos también el estado funcional de los Yo casos pequeños ya instaladas en las casas residenciales por otros proyectos en el pasado y nos enteramos que hay casos problemáticos por la colocación incorrecta el sistema no funciona debidamente por la falta de esta extracción regularizada del lodo de ahora en adelante propondremos el proyecto legal que complemente los reglamentos existentes antes el estado local de Junien con la intención de la instalación adecuada del sistema descentralizada del tratamiento de aguas que incluye Yo caso así como la difusión del debido mantenimiento y gestión del sistema con todo esto terminamos y estamos a la disposición de contestar sus preguntas muchas gracias señores hay alguna pregunta entre los presentes por favor escriban las preguntas a través de espacio de chat en cuanto a las cuestiones pueden seguir escribiendo si les interesa de la secretaría quisiera hacerle un aviso y tienen las casetas de exhibiciones en línea entre los oradores de modo que ustedes pueden acceder también a su exhibición en línea ahora el siguiente empresa de la biomasa resina holdings señor Mackey de Gucci es presentador siguiente buenas tardes y la gente de esta iniciativa también mi nombre es Mackey de Gucci voy a hacer una presentación de producir plástico de arroz es un paisaje de cordillera Himalaya y yo pues soy naturalista y siempre me dediqué al trabajo que tiene la relación con la naturaleza y vengo al Japón para pues dedicarse a nuestro trabajo de hacer plástica con arroz así que voy a hablar sobre la innovación que se llama la resina del arroz esto es una plástica de biomasa que usa arroz en el Japón sé que hay muchos arroces comestibles pero este arroz no son comestibles sino son materia prima de los arroces ya tirados o desperdicios hay arroces viejos y moridos o destruidos en cuanto a la invención y desarrollo de plástico con arroz es nuestra empresa voy a presentar en primer lugar nuestra empresa este proyecto se comenzó hace dos décadas por el fundador Camilla y sus compañeros incluyendo otros grupos otras empresas en el grupo y que contamos con el centro ramal en la prefectura de Niigata como ustedes bien saben que es famoso de curativo de arroz y también de Fukushima hablando de esta resina de arroz se puede mezclar con la resina ya convencional hasta 70% y puede contribuirse al mejoramiento del medio ambiente hay dos tipos de plástico uno es de biodegradable y otro no biodegradable así que aún siendo de plástico se puede convertir en CO2 y el agua por microorganismos de manera que contribuye a la reducción de plástico así como de emisión de CO2 en cuanto a la reducción de CO2 derivado de recurso energético también se puede contribuir se puede reducir hasta 25% de la emisión de CO2 con esta resina de arroz y de esta forma contribuye al estado de cero en el ciclo total de la vida de modo que esta resina ofrece nueva potencialidad y en este momento tanto en Niigata como Fukushima ya estamos cultivando el arroz como recurso para esta resina ya en la empresa dentro del grupo en Namiemachi de Fukushima empezó el cultivo es donde pues fue muy daneado en 2011 por el tsunami y en esta zona esta pues industria también contribuirá a la recuperación en esta zona fuertemente daneada y estamos tratando de aumentar la superficie del área para aumentar el producto de resina y cambiando del estilo de la vida el consumo de arroz comestible se está reduciendo mientras que la tierra abandonada del cultivo está muy notable de casi 42.000 hectáreas que corresponde a doble área de Tokio de manera que estamos tratando a aumentar 10.000 hectáreas de nuevo lugar de cultivo estamos desarrollando conjuntamente con la universidad de Kioto y hemos encontrado un plástico biodegradable para el uso doméstico o esto es el estado de varios días hasta pues 30 días después de desagradación ahora quisiera presentarle algunos productos como cubos los juegos y bolsas de la compra y en todos los correos en el Japón y las bolsas asignadas de la basura de Uonuma y también archivador de plástico siguen los productos de la resina del arroz que se usa también los hoteles y también hay insignias de metas sostenibles incluyendo pajillas y también pues archivadores o bolígrafos y hay una diversidad de diseños de la bolsa de plástico en uno de los festivales musicales muy grandes en el Japón de Fuji Rock Festival 21 también adoptaron nuestras bolsas de la resina de arroz para entregárselo a los espectadores y una variedad de ministerios nos está ofreciendo la cooperación y también ministerio de medio ambiente y de la economía industria y de agricultura y de pesca y nos han laureado con diversos premios de ahora en adelante en Hokkaido Hokuriku Kansai hasta 2025 tratamos de aumentar el centro productivo en 10 lugares más igualmente estamos planificando o analizando la posibilidad de asociarse con las empresas locales en este de Asia sudeste asiático incluyendo China porque tiene la civilización en base del cultivo de arroz ya empezamos algunos proyectos en Tailandia para reducir la contaminación del océano y África también con el uso en los papeles de paquete que también contribuye al mejoramiento del medio ambiente aparte de la resina de arroz estamos experimentando la resina usando el café y de la madera y de fideosoba así como de bambú nosotros siempre tratamos la innovación de plástico para mañana y quisiéramos que sea la empresa de ecología por agricultura procurando convertirse en una empresa necesitada y deseada en el mundo durante 100 años contando con la asociación de otros países y este material es muy amigable con el medio ambiente y puede reemplazar recursos energéticos fósiles con esto quisiera terminar mi presentación sobre la resina del arroz si tiene alguna pregunta y puede enviarnos un correo electrónico que vamos a diseminar el uso de la resina de arroz muchas gracias señor de gut entonces a continuación por parte de la empresa jino de sangrio vamos a tener a las señoras ahora caurisuguita buenas tardes me llamo fujita y trabajo para jino de sangrio hoy quiero hablar sobre el medio ambiente o de ese sistema hmbc de jino de sangrio se encuentra en la ciudad de yokohama fundado en 1976 nosotros siempre estamos en búsqueda de nuevas tecnologías y por medio del tratamiento de agua queremos contribuir a la conservación del medio ambiente bajo esta filosofía por suministrar al mundo entero agua limpia y hacer tratamiento higiénico de agua de traje que nos contribuy para crear una sociedad sostenible nuestro negocio está compuesta por cuatro áreas y también trabajamos operaciones en el ultramar y proyectos de capacitación para las siguientes generaciones nuestros negocios principales es producción y venta de agentes de tratamiento de drenaje desde la fundación venimos tratando los agentes de tratamiento de drenaje tipo agente de microorganismos y emulsiones también nuestro negocio de cualificación relacionado con el medio ambiente por medio del análisis de la calidad de agua y microorganismos tratamos de ofrecer soluciones basadas en evidencias trabajamos en diseño construcción y mantenimiento ofreciendo una gama de servicio total en la el hmbps sistema de tratamiento de bacterias dispersivas usando microbrubujas esto es nuestro trabajo principal hemos trabajado con y con unido y a partir del año 2014 dentro de japón estamos trabajando con buenas grandes empresas agentes bacterias y sistemas y la tecnología verde es nuestro negocio ahora nos enfocamos a los proyectos de educación de próximos recursos de transferencia internacional de tecnología para los datos generales de ginode sangue por favor vean nuestra página web ahora quiero explicarles sobre la hmb es el sistema de microburbuja de ginode sangue este es el hmb generador de microburbuja de ginode por medio de dicho generador se eleva el nivel de oxígeno difundido y activa los microorganismos es complementa completamente un nuevo método de tratamiento de bacterias de dispersión que permite la uniformización de manera orgánica el hmb es es una combinación del el big b z y el hmb generado de burbujas así que son combinación de estas dos que están hacia la izquierda y se combina estos dos en comparación con el sistema convencional la instalación es compacto es decir en la parte superior está el sistema convencional el proceso de lodos activados y hacia abajo es nuestro sistema como hmb es decir en comparación de lo es anterior la instalación es compacto entonces es fácil de administrar por el funcionamiento de hmb como azúcar aire posibilita la reducción del consumo de la excesidad y con el tratamiento aeróbico total se puede reducir el olor peculiar que tiene este tratamiento este es un caso de instalación en una fábrica de procesamiento de alimentos caja de almuerzo aguas residuales por día de 300 toneladas desde su instalación hasta ahora ya lleva 10 años pero no hubo ningún operamiento ni calidad de agua tratada ni fallos hacia derecha en la parte inferior es desde el agua hasta agua después del tratamiento ahora quiero explicarles sobre nuestra tecnología para el ODS y potenciales para futuro mundialmente el riesgo y el estrés de agua está aumentando cada día más este estrés proviene de falta de recursos de agua y por el aumento de uso de agua basado al desarrollo industrial en países en vías de desarrollo Nuestras traerías también en cómo asegurar el agua potable y agua para agricultura y también el tratamiento de enraje resolver el problema de la contaminación del agua causada por eutrofización y contaminación química y las soluciones basadas con los temas de ODS esto son lo siguiente primero hay que dar prioridades a los temas sociales cuáles es importante a quién a dónde cuáles son las necesidades etcétera qué métodos existen para la transferencia de tecnología cómo se logra comercializar etcétera siempre estamos en búsqueda de mejores soluciones y su comercialización es es un ejemplo de HMBS en un pueblo agrícola en jino de sanguio bajo la campaña de la iniciativa de ave y hacia innovadora hemos desarrollado el programa de internado de estudiantes extranjeros esto se debe de que para realizar en el extranjero la tecnología verde basado en ODS es primordial de que nosotros comprendamos bien los problemas que se enfrentan el tema más grande fue el tratamiento de agua residuales y todo y todos en el uso en la agricultura esta diapositiva es de una planta de tratamiento de agua en una comunidad agrícola en la prefectura de chiva donde hemos instalado generalmente en el tratamiento de agua de drenaje tenemos problemas de tratamiento de exceso de lodo el tratamiento principal del lodo en general es incinerar o enterrar sin embargo esto emite el CO2 y también causa contaminación en los ríos y mar para resolver este problema utilizamos nuestro sistema potencial el LVIC BZ utilizando agentes microorganismos y el HMB que aumenta el nivel de oxígeno difundido también utilizamos el sistema Nebic Neosistema así que tenemos que mantener en forma estable el drenaje y después hacer el reuso en agricultura esta figura demuestra la proporción de lodo contaminado en residuos industriales el ocupa el 43 43 43 como 4 por ciento del residuo industrial y su descarga industrial tiene un total de aproximadamente 160 millones de toneladas por año ocupando el primer lugar este es un caso de Japón y para ellos el lodo contaminado es un recurso importante para reciclaje para dicha tecnología todavía hay muchos puntos para mejorar pero por medio de esto podemos ver el camino de contribuir a las regiones de Asia y África son los trabajamos con interinos de 26 diferentes países creo que va a llegar a 28 muchos académicos o estudios ya tienen tienen bien están vinculados con nosotros vine explicando sobre ODS un ejemplo de tecnología verde ahora quiero presentarles el caso de esta tecnología en el exterior utilizando el esquema de la JICA trabajamos en la isla de Mindanao Filipinas en un proyecto de tratamiento de agua residual en el hotel de Cagoyán de Oro el objetivo principal es reducir la tasa de mortalidad de infantes causadas por agua contaminada en Filipinas y reducción de contaminación del mar en filipinas en filipinas compañías de capital mixta y contrapartes que trabajaban en tratamiento de agua y nosotros hemos organizado seminarios sobre la mejora de la conciencia sobre la higiene sin embargo la nueva restricción de calidad agua fue muy difícil de cumplir en reducir BOD o COD pero todavía nos falta problema en cumplir con la norma del NH4 y fósforo las partes que nos faltan cumplir con nuestra tecnología se podrá lograr con instrucciones académicas en la ciudad de Yokohama esto es otro ejemplo por parte de la oficina de unido estamos trabajando en marruecas estamos trabajando totalmente en forma remota es sobre la prevención de la contaminación del COVID-19 en las comunidades agrarias de marruecas carecen de instalaciones de tratamiento de agua y es muy vulnerable a la contaminación nosotros aquí estamos utilizando el neosistema del medio concentrado y estamos pensando en comercializar el cultivo de microorganismos en el futuro trabajamos en la industria de tratamiento de agua hemos venido desarrollando tecnología y patentando los derechos de propiedad industrial que podemos realizar por medio de distintos factores como ven aquí esperamos que en colaboración con otros podamos hacer el uso de tecnología en forma diversificada finalmente me gustaría resumir sobre nuestra futura dirección lo que debemos de confirmar es nuestra tecnología realmente sirve resolver problemas se puede ajustar a la situación internacional y restricciones locales podemos crear oportunidad para negocio para eso nosotros debemos de realizar innovaciones tecnológicas y capacitación del personal y lo más importante es que encontrar nuestros socios o compañeros contrapartes debemos de encontrar microgramos válidos que existen en otros países hacer selección de desafíos a las nuevas tecnologías y tratar de desarrollar nuevas tecnologías y tratar de desarrollar nuevas tecnologías de tratamiento de agua muchísimas gracias a continuación queremos poner por la empresa con la señorita la señorita la señorita buenas tardes mi nombre es Lemín actualmente trabajo en la laboratoria de economía de azul de empresa GUM gracias por darme la oportunidad de tener esta presentación con ustedes hablaré sobre nuestra tecnología de reciclaje con combustible ecológico hecho por residuos plásticos consiste de tres partes primero la introducción de la empresa con segundo vídeo de unido y después negocio según en filipinas este es el perfil de nuestra empresa nuestra sede se encuentra en el distinto distrito de canagaba ciudad de yokohama prefectura de canagaba con 60 empleados activos también tenemos una oficina en el área minato mirai y una sucursal en filipinas nuestro negocio principal consiste de dos tipos de reciclaje de residuos uno es producción de combustible de biomasa de residuos de madera y paletas de madera el otro es la producción y venta de combustible llamado combustible de pelusa que es derivado de desechos plásticos utilizando desechos la siguiente por favor ahora quiero compartir un vídeo sobre el negocio de espera un poco por favor todavía no ahora quiere compartir un vídeo sobre el negocio de guns son tecnología de combustible de pelusa nuestra fábrica y oficina en la provincia de canagaba japón en este vídeo verán una tecnología única llamada combustible de pelusa que usamos en japón en filipinas el valor de caloría de combustible de pelusa es igual casi a carbón o petróleo entre 6.500 a 8.000 kilocalorías por kilógramos pero tiene un contenido de carbono más bajo que el combustible fósil que permite utilizar un 17 por ciento menos de emisión de co2 este vídeo fue filmado por unido sigamos y veamos el vídeo a medidas que aumenta el uso del plástico y se aumentan los desechos se necesita el reutilizó y reciclarse pero utilizar los plásticos se incurre en cascos todos al lavarlos y separarlos por eso no todos los residuos plásticos no se pueden reciclarse el plástico no reciclable se entierra con otros residuos esto causa un problema ambiental los combustibles de pelusas se fabrican utilizando desechos plásticos administración de desechos residuos tecnología de producción de pelusas derivadas de residuos de plástico el plástico y otros deseos se trifuran clasifican y comprimen en pacas el plástico que se puede reciclar se envía al reciclaje de materiales el plástico no rentable sucio y que no se puede utilizar se puede utilizar de manera eficiente para combustible pelusa combustible de residuos de papel y plástico obtenido de residuos en el caso de rpf no requiere un proceso térmico así que eso significa que el combustible pelusa se puede fabricar con un tercio de la electricidad requerida para el rpf el valor calórico de combustible pelusa es aproximadamente el mismo de un carbón o petróleo es entre 6.500 calorías por kilógramos sin embargo combustible de pelusa tiene un contenido de carbono más bajo que los combustibles fósiles es decir 17 por ciento menos de emisores de co2 si es la instalaciones como fábricas y centrales térmicas utilizan combustible de pelusa con estos pueden emitir o reducir el co2 además se puede eliminar las preocupaciones sobre los desechos plásticos enterrados o la contaminación al mar comenzamos a fabricar esto a partir del año 2008 y ahora tenemos ventas anuales de 22 mil toneladas de combustible de pelusa en el extranjero construimos una fábrica en cebu filipinas en 2017 y comenzamos a vender a empresas de cementeras locales las emisiones de co2 reducen mediante al uso de la combustible de pelusa puedan utilizar como créditos de emisión entre dos países por lo tanto este proyecto fue seleccionado por el ministerio de ambiente de japón como un proyecto innovador productos combustibles a partir de desechos de plásticos que se desperdiciaban en vertederos ahora lo podemos con ser puede utilizarlo para conservar para el medio ambiente los créditos de emisión se pueden utilizar como modelo de negocio sostenible estamos en busca ideas de contrapartes que puedan trabajar con nosotros en países emergentes estamos esperando su contacto esta es una breve historia en filipinas comenzó con el programa de de la ciudad de yokohama llamado white port hemos conducido un estudio de viabilidad estudio de verificación que después fue dirigido a construcción operación y en cebu empezamos a trabajar en un planta de reciclaje la siguiente por favor estas son algunas fotos de nuestras instalaciones filipinas estamos fabricando combustible pelusa a partir de desechos plásticos recolectados en cebu y lo vendemos a empresas de cementos locales en cooperación con la ciudad de mandaúe hemos diseñado un programa de sincronizado de segregación de residuos estamos estamos trabajando por medio de planta forma africana de ciudades limpias de la ciudad de yokohama comenzamos a procesar la segregación y recolección de desechos en 2018 como pueden ver dentro de la línea azul hay plásticos reciclables plásticos bolsitas de champú recortes textiles etcétera y esos pasan por medio y con eso dio un cambio diríamos en tierras desechos aquí demuestra cómo mejoramos nuestro proceso de ciclaje iniciamos procesando 86 toneladas en el primer mes con un rendimiento 65 65 por ciento hicimos esfuerzos de los y gracias a los funcionarios de la ciudad de yokohama y del ciudad de amanda mandaúe ahora estamos procesando más de 500 toneladas por mes es un rendimiento superior al 85 por ciento esta es la última por ti y va queremos avanzar este modelo a todo el área de metro cebu con el apoyo continuo de yaica y la ciudad de yokohama esperamos continuar trabajando con la ciudad de mandaúe para crear implementar un caso modelo que pueda optarse en toda la región de asia muchísimas gracias por su atención muchas gracias señor de mí a continuación interviene el señor toshio miachi de la empresa chiquen nuestra empresa se sitúa en la ciudad de carilla de la prefectura de haití es una empresa constructora especial construimos alcantarillado o tubería de agua potable e instalación de cable eléctrico etcétera es decir instalamos los cables y tubos subterráneos sin excavar utilizando la tecnología de tunelización en las ciudades de los países en vías de desarrollo empezó empezaron a desarrollar con los hermosos edificios sobre el suelo pero la gente se agrega se reúne y entonces las aguas residuales y las basuras empiezan a despertarse en el mundo empeorando el medio ambiente en los centros de las ciudades ya se producen estancamientos de tráfico las residencias se concentran y se convierte como si fuera un nido de insectos cuando se quiere construir la infraestructura en esta situación es bastante resulta bastante difícil y desperdicios en el caso del tubos de agua potable no se hace falta a instalar en grandes profundidades pero en caso de alcantarillado como se produce una cuesta se tiene que instalar en una gran profundidad entonces si se trata de instalar excavando desde la superficie de la tierra se tiene que considerar una superficie bastante grande y también por otro lado se tiene que defender la seguridad de los vehículos y de la gente y también se requiere tierra para volver a rellenar y que puede tener impactos negativos en las residencias y en el ambiente no es muy conveniente el sistema las grandes ciudades se empiezan a desarrollar empezando por los lugares donde se cuenta con buen agua entonces si se escapa generalmente se genera el agua subterráneo o que requiere obras bastante importantes para evitarlos es por eso es por eso perdón la siguiente diapositiva por favor por eso por eso nosotros examamos solamente para el registro de alcantarillado y completamos la red con la con la tunelización en primer lugar hacemos pozos perdón la siguiente foto escravamos pozos verticales que este conducción Es decir, establecemos los ejes y entre los ejes conectamos los ejes con la microtunerización. De esta manera podemos completar la red. Y si utilizamos las máquinas ART, utilizando los productos de hormigón, ya se consigue el registro del alcantarillado. Entonces, cuando se termina el método de impulsión, esa parte ya tenemos el alcantarillado hecho y se requiere menos tiempo que la tubería excavada. Además, podemos evitar el estancamiento del tráfico y también es amigable para la salud de la gente. Con respecto a las obras que tenemos en el proyector, las realizamos en Jakarta, de Indonesia. O sea, esta es una experiencia en aquel país. Estos materiales que tenemos adjuntados indican la línea de nuestro negocio. Es el método de los puntos de pozos. Es decir, con la hermeticidad extraemos el agua subterráneo. También hay método de incorporar los líquidos médicos. O sea, excavamos en el subterráneo utilizando las maquinarias. Incorporamos los materiales químicos para solidificar. Y también hay métodos para fortalecer las cuestas. Entonces, incorporamos el anclaje, utilizamos el mórter para lograr mayor seguridad en estos pendientes. Y otro es la rehabilitación de la tubería. Consiste en renovar las tuberías existentes o damnificados. Y la construcción de eje quiere decir, es una maquinaria para hacer pozos rotándose. Va excavando el interior para hacer un hueco vertical. Chiquen es una empresa especializada, es empresa de obras civiles especiales para contribuir a sus actividades. Haga el favor de aprovechar nuestros métodos de obras para sus proyectos. Muchas gracias por su atención. Si tienen preguntas, hagan el favor de contactarnos vía mail. Les contestaremos con gusto. Muchas gracias. Bueno, les presentamos la siguiente empresa. Es Murata Keisokisabes Company Limited y el orador es el señor Takuya Yoshimura. Les explico sobre el servicio de mejoramiento del tratamiento de aguas residuales de complejos industriales. Agradezco el tiempo que nos ha otorgado. Bueno, estos son los puntos que voy a compartir con ustedes. Primero, sobre nuestra empresa. Y a continuación, sobre el sistema de monitoreo automático, que será el principal tema de esta ponencia entre los productos y servicios nuestros. En tercer lugar, sobre la iniciativa de Murata en la colaboración urbana entre Yokohama y la ciudad de Danán de Vietnam. En cuarto lugar, sobre proyectos de JICA aprovechando AMS, que es el sistema de monitoreo automático. Y por último, sobre el servicio de mejoramiento del tratamiento de aguas residuales en complejos industriales. Nuestra empresa se estableció en 1972 en la ciudad de Yokohama. Las principales negocios son la investigación y medición del medio ambiente en la evaluación ambiental, análisis científico, desarrollo y venta de sistemas relacionados al medio ambiente y diversas consultorías y servicios. Bueno, voy a explicar algunos negocios. Respecto al análisis de agua, por ejemplo, el análisis de dioxina contenido en el agua fluvial o medicamentos contenidos en aguas fluviales o el análisis de calidad de aguas negras, entre otros. Es una diversidad de análisis que realizamos nosotros. Respecto a las operaciones en el exterior, desarrollamos el sacamuestras de PM2,5 cuando se definen los parámetros ambientales y los comercializamos. Otras empresas tienen operaciones ya, pero nuestros sacamuestras de PM2,5 son usados en los proyectos de cooperación tecnológica Irán, Mongolia y México. Hoy me referiré principalmente al producto AMC, que es el sistema de monitoreo automático. Se puede utilizar para monitorear al tiempo real la calidad de agua, aire y meteorología. Por ejemplo, en caso de monitoreo de la calidad de agua, se puede conectar el logger de datos nuestro al medidor de la calidad de agua. Los transferimos a los teléfonos, a los celulares y PCs. Y de esa forma se puede corroborar los datos a tiempo real. Y por ejemplo, se puede descubrir pronto las anormalidades de datos o excesos de los valores. Asimismo, analizando los datos, se puede realizar el mantenimiento preventivo. Queremos introducir esto en el proyecto de JICA en Vietnam y también en otros proyectos futuros. Ahora veamos la iniciativa de Murata en la colaboración urbana entre Yokohama y Danan de Vietnam. Sin miedo a recurrir el manifestado por la ciudad de Yokohama. Yokohama y Danan firmaron el memorándum relativo a la colaboración tecnológica en 2013. Luego de lo cual Yokohama ayudó a la definición del plan maestro de Danan en consulta sobre la solución de retos urbanos de Danan. Organizó el foro de desarrollo urbano de Danan que proporciona oportunidades de encuentro entre empresas privadas. Bajo este marco, nosotros llevamos a cabo las investigaciones pre-proyecto de JICA entre 2018 y 2019. Y entre 2019 y 2021, nosotros participamos en el Fondo de Desarrollo Urbano de Danan para presentar propuestas. Desde 2020 para hasta ahora, nosotros participamos en la asistencia de 10 años del medio ambiente de Danan. El año pasado, nuestro plan fue adoptado en JICA. Por consiguiente, estamos ahora preparándonos para la siguiente operación para dar tiempo hasta el contrato de JICA. Estas son las fotos del foro de desarrollo urbano celebrado en Yokohama en 2019. Hubo un espacio donde se pueden firmar las empresas de Yokohama con las contrapartes de Danan. En el convenio de cooperación a la derecha aparece nuestro presidente firmando el acuerdo con la contraparte de Danan. Los participantes de Danan visitaron nuestra empresa para conocer nuestra tecnología. Pensamos que es difícil para una pyme establecerse en el exterior de manera solitaria. Pero al participar en un foro donde debaten sobre la asistencia pública o retos del país, el contraparte nos ayuda a conocernos mejor y nos da un respaldo eficaz para desarrollar actividades fuera de Japón. Es el estudio en que participamos nosotros en base a la colaboración urbana de 2018-2019. Nosotros llevamos AMS desde Japón al complejo industrial de la ciudad de Danan para llevar a cabo diversos estudios, inclusive de calidad de agua, para identificar los retos en el desarrollo. Respecto a las actividades previstas tras la firma con JICA, queremos monitorear en tiempo real la fluctuación de la calidad de agua de las instalaciones de tratamiento de alcantarillado del complejo industrial usando AMS. Planeamos optimizar el tratamiento de aguas residuales y mejorar la calidad de agua para aportar a la solución del reto de desarrollo. Si me permiten repetir lo dicho, proponemos el servicio de tratamiento de aguas negras del complejo industrial usando AMS. Pensamos que identificando la situación con AMS y estableciendo medidas en base a datos reales, se puede reducir el costo de tratamiento y mejorar la calidad de agua. En el futuro, tenemos proyectado impulsar el conocimiento sobre verificación de modelos de negocio, productos sugeridos y servicios que puedan aportar a la solución de retos de los países en vía de desarrollo a través de los proyectos para diseminar, demostrar y hacer el negocio. Muchas gracias. Señor Yoshimura, muchísimas gracias. Con esto terminamos la parte de presentación de las empresas para el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los participantes quienes han hecho la presentación.